Y una de las principales librerías que hay en Chanescala que son más conocidas son Sleek, que por ejemplo es una librería que sirve para trabajar con la base de datos. Apache Spark, que es la que vamos a utilizar nosotros, que es el procesamiento en streaming. Play, que sirve para hacer Framework REST, API REST, Observer REST para servir webs, rendizar vistas, cosas por decirlo. Y ACA, que es una librería de alta concurrencia para traspaso de mensaje. De hecho, Spark por debajo usa ACA para intercambiar información entre unos nodos y otros.